Pocas horas antes de que se celebre la Navidad, se vivió una situación que no pasó desapercibida para quienes transitaban por calle Bories en busca de las últimas compras. Inspectores de la Municipalidad de Punta Arenas no permitían instalarse a los comerciantes ambulantes. La razón, no cuentan con los permisos respectivos para poder ofrecer sus productos a la comunidad. La Municipalidad en ningún caso ha prohibido que trabajen, lo que se les ha pedido es que ejerzan su labor en Avenida Colón y muchos de ellos no quieren cumplir con aquello. Lamentablemente es un tema que ya tiene tiempo, nosotros hemos tenido que cursar infracciones y aún así hacen caso viso a las normas que la misma Municipalidad ha establecido. Hubo un plazo donde ellos tenían que pedir su permiso, muchos de ellos no lo hicieron y en el fondo trabajan sin autorización, ocupando 5, 6 metros de extensión y no quieren entender que la ciudad necesita un orden. Los aludidos por su parte señalan que realizaron los trámites necesarios para trabajar, pero que solo se entregaron 40 cupos. Durante todos los años siempre mando una carta al alcalde, porque así se ha dicho el protocolo siempre, mandar la carta al alcalde, que el alcalde después de eso responde y él dice que los permisos se van a dar de tal fecha a tal fecha. Y esta vez se hizo así y el alcalde dijo que no, que no iban a dar permiso por el tema de la pandemia y todo. Después no sé quién avisó a quién, pero se dieron 40 permisos y de esos 40 permisos quedamos fuera nosotros, todos los que estamos aquí en Bori. Si tengo permiso, pero me toca en el Colón abajo y me salí a trabajar allá, vendí 20 lucas y el flete me cuesta 15 lucas. Salgo acá, me sacan parte, tengo dos partes y ahora no me dejan trabajar el último día, que es la ganancia que tenemos que trabajar. Yo no tengo problema en pagarlo, pero si no hay, ¿cómo lo voy a hacer? Y usted verá, yo tengo mis trabajos, cesantía, con pandemia, arriendo, o sea, necesito trabajar. He trabajado por años en la plaza con el turismo, con los cruceros. ¿Cómo no nos permite, señor alcalde? ¿Cómo no nos permite trabajar? Somos gente de esfuerzo. Arriesgándose a que se les curse otra parte que tiene un costo aproximado de 50 mil pesos, los vendedores volvieron a ubicarse en el mismo lugar.